Bueno Juan, ¿y cómo transitar las horas previas al debut, a tu debut en Belgrano de local en Alberti? ¿Cómo lo vives? La verdad que pensando lo que va a ser el partido, sabiendo que tenemos un rival jodido, que se para bien en la cancha y bueno, también con la alegría de saber que vamos a jugar de local en primera edición, vistiendo esta camiseta que tenemos la responsabilidad de responder a nuestro público y bueno, nosotros también queremos seguir sumando, seguir creciendo como equipo así que con la tranquilidad que tenemos que tener para enfrentar un partido muy duro Bueno, ¿con qué jugador se va a encontrar la gente? ¿Cuáles son tus características? No, yo ya lo dejé demostrado en el partido contra el gol quiero ser duro en la parte defensiva y cada vez que uno pueda escalar por la banda, también tratar de llegar y lastimar, terminar jugada ayudar a lo del medio así que ojalá podamos tener la solidez que tuvimos contra Oldboy tratar de que no nos conviertan darle la tranquilidad al equipo que pueda en cualquier momento del partido sacar diferencias y bueno, así que tratando de ser un jugador duro ¡Gracias! ¡Gracias!